Hoy nos hemos venido hasta la iglesia parroquial de la Fresneda. Muy buenas, ¿cómo están? Vamos a ver qué tiempo nos espera para este fin de semana. Pero vamos a comentar si les parece la curiosa situación que hemos vivido. Hemos vivido una entrada de polvo sahariano procedente del desierto del Sáhara, con esos vientos del sur, procedentes del norte de África, con esas temperaturas bastante altas para la época del año en la que estamos. Esta mañana ha llovido, estas precipitaciones ya han cesado, sobre todo en las comarcas orientales como Maestratgo y Matarraña, y han ido acompañadas de barro. Así que lo habrán notado muchos de ustedes que han amanecido con los coches completamente embarrados o con la ropa, si la han tendido fuera. La situación cambia radicalmente porque ya ha entrado el cierzo, con ese descenso de temperaturas. Las precipitaciones, aunque ahora ven los cielos nubosos, esta tarde poco a poco se irán despejando y el cierzo irá ganando fuerza. Vamos a ver porque mañana el cierzo a primeras horas del día afectará todo el Bajo Aragón histórico, pero la tendencia es a que vaya amainando durante toda la jornada del sábado. No se van a producir precipitaciones tampoco y el domingo esperamos un día muy estable en el que el anticiclón volverá a ganar terreno, alcanzará todo el Bajo Aragón histórico y del mismo modo no se producirán ni precipitaciones ni viento, porque tampoco el domingo la noticia será esa estabilidad. Pueden, eso sí, aparecer nieblas en las zonas más bajas y más próximas al río Ebro. Así que ya ven, un fin de semana que en principio se presenta muy apetecible y muy confortable, sobre todo para todos aquellos que vayan a disfrutar del carnaval. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a la lluvia en febrero, aunque suele ser un mes bastante escaso en precipitaciones aquí en el Bajo Aragón histórico, que dice, si no llueve en febrero, ni buen grano ni buen cementero. Que pasen un feliz fin de semana.